Hola que tal amigos mi nombre es André Machuqui y sean todos bienvenidos a mi videoblog He llegado a Huancayo, a la ciudad incontrastable, ay 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 como no El objetivo de este video es probar todos los manjares culinarios y tradicionales que se pueden probar en Huancayo Y por supuesto conocer un poquito más de la cultura Huancayo, así que sin más ni más vamos aquí a comer Bueno amigos estoy en el mercado modelo de Huancayo, es un mercado gigante que tiene un montón de cosas Productos cárnicos, ropa, pero vamos a lo que vamos, estoy buscando un lechoncito para deseginar Vamos a ver, vamos Tercera, ¿qué va a llevar? Consulta, ¿con qué pan se come el lechoncito? Chupaca Chupaca, ¿sale un sol? Sí Ya, un sol de pan chupaca Gracias Buenas, ¿a cuánto es la porción? A ver, véndeme una porción ¿Esto qué es? ¿lechón? A ver, un pedacito para probar Hay toda una hilera que vende el lechon Yo me he comprado mi pan para preparar mi buen sándwich ¿Puedo comer acá sentadito o no, señor? Uy, uy, da con su pellejito Ajá Una galletita, ya Por cinco sales mandó esta porcióncita del lechon Con todo y su colita me invitó la señora Aquí se tiene que comer con las manos, pero este pan Este me han dado cuatro por un sol Vamos a preparar el sándwichito Vamos a ver Voy a ponerle carnecita Y un poquitito de pellejo también Porque va a estar bien Qué rico que está esto, francamente La verdad que esta es la combinación perfecta Yo se lo vi hacer a los locales Así que me copié Imagino que pues Como yo estoy diseminando Este, se me antojó el pan Pero Lo puedes también comer tranquilamente Sin pan Ajá Qué rico Este mercado está bastante moderno Aceptan tarjeta Tienen su POS Y si quieres pagar por Pling O por Yap O por algún otro medio de pago digital Lo puedes hacer tranquilamente Sin ningún problema Estoy gratamente sorprendido De este mercadito ¿A un sol? Ajá Véndame 10 Mañana aquí traigo 10 Bueno, Huancayo también tiene sus postres Sus dulces Por ejemplo, yo tengo aquí estos alfajores Son exquisitos Yo desde niño Mi abuela me los llevaba Los he comido Los he devorado Durante toda mi infancia Y mi hermano me dijo No regreses a Lima Sin estos alfajores Marce Ya te estoy llevando Una buena porción de alfajores Ah Cuesta un sol Pero creo que vale mucho más Bueno amigos Escuché que decían Gelatina, gelatina, gelatina De pata Me llamó la atención He preguntado Este vaso me ha costado Un sol 50 Y me dicen que verdaderamente Se ha hecho a base de pata de res Así que lo que voy a pasar Es a probar Harto colágeno Imagino que es esto Es un sabor agradable Es dulce Lo último que aparece Es que esto ha sido hecho Lo último que aparece Es que esto ha sido hecho A base de pata de res Buenísimo Bueno Bueno Esta gelatina No solamente tenía pata de res Sino también tenía canela Clavo de olor Leche Una serie de cosas Esencia de vainilla Que la hace rica Pero la proteína Está ahí Me encantó Vamos Hola Hola ¿Cuál es la diferencia Entre este y el del frente? Allá al frente Venden como tipo menú Y acá son platos típicos Criollos ¿Pero son de la misma familia? Sí Son el mismo local Ok Y si quisiera Y si quisiera Condormirme ahorita Un mondongo Acá podría ir Bueno amigos Estoy en Leopardo Acabo de ingresar La verdad que este Es un restaurante Demasiado bonito Tiene 41 años De De atención al público Pregunté ¿Dónde me puedo Tomar un buen caldo? Un buen mondongo Y me dijeron El Leopardo Le pregunté a una A dos A tres A cuatro personas Y la respuesta Fue exactamente La misma Así que aquí estoy Cabe decir que este lugar Parece un museo Tiene un montón De cosas antiguas Desde máquinas de escribir Planchas Al carbón Lindísimo Muy bonito Y ya le he echado ahí Una zapeada A la cocina Y los caldos Se cocinan A la leña Ay 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 Qué rico Lo que me espera El caldo llegó Caliente a mi mesa Sabrosísimo Se notan las horas De cocción que tiene este Bueno Este es el mondongo Junior Porque hay uno más grande Está buenísimo Se notan las largas horas De cocción Cabe decir que aquí No solamente venden caldos Venden un sinfín De platillos típicos Pero lo que Yo he querido pasar a probar Pues son El calderón Los caldos Porque tengo ahí Uno que otro lugar Todavía Puedo ir a probar Y seguir degustando De la gastronomía De la culinaria Oancaína Cómo no Los precios No son tan Bajos Tampoco son tan altos Están ahí intermedio Es un gustito Un gustito que te tienes que dar Sí o sí Si llegas a Huancayo Bueno Para bajar el caldito Un vasito de chicha Bueno amigos Acaba de llegar Al parque De la identidad Huanca Es un lugar Grandísimo Bueno este lugar Es un lugar temático Donde cuenta En cada uno De los murales De las expresiones Artísticas que tiene La historia De Huancayo Y de los Huanca Una parada Imperdible Si es que estás En Huancayo Muchas parejas Vienen a tomarse fotos Personas que se están Castando también Veo del otro extremo Que están celebrando La Santa Misa También Un lugar bastante Bastante concurrido Por locales Y también por turistas Solamente No vengan a malograr Este tipo de lugares No hagan pintas No se suban Donde no está permitido Subirse Aunque sea para sacarse Una buena foto Porque Tienes que dejar El lugar tal y cual Lo encontraste Para que las otras personas Que vengan a visitarlo Lo encuentren tan bonito Como tú lo viste Bueno Las reglas Se tienen que cumplir Aquí hay un cartelito Que dice que no puedo subir Esta escalera Porque solamente está permitido Para niños De 4 a 10 años E insisto No seas tonto Por favor No dejes pintas Russell Lissandra Esto ha sido reciente En el año 2020 Bueno Este lugar Se empezó a construir En 1992 Pero se terminó En 1996 Y tiene Un área De 5.800 metros cuadrados Es gigante Este lugar Muy bonito Que bonito Que es lo bonito Bueno amigos He llegado Detrás de la catedral Este restaurante Se llama así Me han recomendado Mucho su papa La huancaina Así que es lo que Tengo que probar Así que sin más ni más Vamos Buenas tardes ¿Cómo está? ¿La papa la huancaina Está hecho a batán? Sí señor Ok Una papa la huancaina Una en cacola ¿Personal o de 600? No la personal De nada Está bien Ok gracias Bueno amigos Ya estoy dentro Del restaurante Detrás de la catedral Y literalmente Está detrás de la catedral Es casi 50 metros De lo que es La plaza de armas Hay una catedral La calle que está Detrás de la catedral Pues ahí está El restaurancito Tiene muchos Muchos platillos Muchos platillos Todos típicos Pero yo he venido A probar Su papa la huancaina Que me han dicho Que es una joya Está hecha a batán Si estoy en huancayo Pues tengo que probar La papa la huancaina Sin lugar a dudas Tiene una carta Como vuelvo a repetirles Muy variadas Voy a echarle un ojo A ver si es que Venimos a picar algo más Bueno amigos En presencia mía Tengo este platito De papa la huancaina Ay 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 Está hecha a batán Sin lugar a dudas Tiene una cremosidad Qué bueno que está Madre mía Me siente el saborcito Del queso De inicio A fin Ay 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 Qué ricurita No es muy picante No es muy picante Si me hagan Me han puesto acá Un poquito de rocotín Me voy a echarle rocoto Si me lo han puesto Es por algo Por supuesto Yo estoy acompañando Esta papita la huancaina Con la bebida Nacional Con esa bebida amarilla Que ya todos saben Un buen saludo La papa la huancaina Siempre viene acompañada Con una rodajita De queso Y una aceitunita Esta no es de excepción Es impresionante La calidad Nota impresionantemente Como cambia Una papa la huancaina Hecha con batán Y otra que está hecha Con licuadora Lógicamente muchas personas No hacen licuadora Porque tener hoy en día Un batán Es un tanto difícil Pero se agradecen Que restaurantes Como este Sigan manteniendo Esa tradición Esa tradición de antaño Está buenísimo Es muy pero muy buena Los precios Son bastante asequibles Por ejemplo Esta porción de papa la huancaina Que me he comido Cuesta 16 soles En realidad es un piqueo Podría comprarlo Para comerlo Con más amigos Y tal Y los platos No llegan No pasan De los 40 soles El cuy Es lo que vale más caro Me he dado cuenta En este viaje Que el cuy Es bastante más caro De lo que Tenía pensado Pero bueno De eso se trata Y nada Sigamos Sigamos Que este recorrido Por supuesto que sigue Bueno amigos Mi recorrido Por Huancayo Continúa Y he llegado a la leña Que es una pollería Ustedes dirán André ¿Qué haces Segura pollería En Huancayo Cuando tienes Ok No te preocupes ¿Eres son todos Los ají que tienen? Hay uno que viene Así como rocotito Y cebollitas ¿Son todos Los ají que tienen? Ok No ¿Esto qué es? ¿Mayonesa? Mayonesa Vinagreta Puedes preguntar Si tienen algún otro ají No Pregunta Sí Porque cuando comen Lima Hay otros ají No no Es un rocoto Y también chinchurro Ya si tiene Pero pasa que la leña Es una pollería Que nació aquí En Huancayo Es huancaina Netamente Es riquísima Tiene un montón De sucursales En Lima Incluso leí La vez pasada Que iban a abrir Su sucursal En los Estados Unidos Es riquísima Sin lugar a dudas Es buenísima Yo cada vez que puedo voy Es un poco Carolina Pero bueno Quería probar el origen Aquí en Huancayo Y es lo que he venido a probar Lamentablemente Cuando tienes muchas opciones Que si para chamanquero Y no Mucho, mucho, mucho Con el pollo Pero solamente tienes Dos opciones El hawaiano Y el tradicional Si es que vas a comer Por cuarto ¿Cuáles son las diferencias Entre el tradicional Y el hawaiano? Es que el hawaiano Viene con papas al hilo Y una ensalada No sé qué cosa Que me preferí Comprobar el tradicional Lo pedí con papitas Nativas Buenísimo Estoy por esperar Y me gusta mucho el local Este local está bien bonito Afuera en Huancayo Está bastante frío Pero aquí está caliente Bueno amigos Mi pedido Ha llegado Me preguntaron Qué parte del pecho Me preguntaron Qué parte del pollo Que había Yo dije pecho Es mi favorito Sin ningún problema Te preguntan No sé Como otras pollerías Que dicen No Solamente tenemos pierna No Hoy no tenemos Pecho Aquí Fresh No se hicieron problemas Por nada Ah Qué rico Crocantito Vamos para dentro No sé por qué pensé Que iban a venir En cuadraditos Disculpen que tantas veces Digan lima 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 Pero Es que yo lo he comido Esto en lima Y me gusta mucho Siento Cuando es igual Siento Está rico Está bueno Está bueno Las papas nativas Están ricas Su ajícito también Es súper bueno ¿Y sabe lo que me gusta? Es que normalmente Todos se quejan De que el pecho Es seco Aquí no Súper jugoso Su ají me gusta Porque pica Luego vas a una pollería Y solamente hay sabor Y no pica Y el ají Pues tiene que picar Lo otro que me gusta Es un En esa se siente Muy artesanal Muy casera Re contra cremosa Y Tienen chimichurri Que también Este Se nota casero Vamos a probarlo Uy Tiene un olorcito Riquísimo Vamos a probar Todo este Menjunje Quechú Está rico El chimichurri Se siente bueno 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 yo estoy Granamente sorprendido De haber estado En el origen Es que me gusta Mucho esta pollería De verdad De verdad De verdad Y cuando me enteré Que se originó En Huancab Y dije no Pues tengo que irlo A probar Sin lugar a dudas La atención es a uno Siempre se está Veniendo a preguntar Este Si está todo bien Si está conforme Con tu pedido Si haces algo más Si te falta algo más Da Cositas que Lo único Es que el clima Tiene más cantidad De ajíes Aquí solo tienen uno Y ya Pero bueno Este Solamente eso Quería decir Como para ponerle La cuota like De todo esto Este Su ensalada Yo la pedí cocida Se ve bueno Choclitos Zanahoria Peterrada Vainitas Y muchas veces Cuando hay una cadena Ya sea de pollerías De chifas De lo que pues Cadena Los estandales bajan O vas a un lugar Y no es igual al otro Uno de sucursal No tiene el mismo sabor Que el otro Siento que la leña no De verdad Que no se puede hacerle Paterina ni por nada Siento este pollo Tan rico Como si estuviera En sus sucursales de Lima Como si Como si los estándares De calidad se mantenieran Y siempre estuvieran cuidando eso Muy rico todo La verdad Este Esta peoría Lógicamente recibe El nombre La leña Porque su pollo Está hecho a la leña A lo que le da Un saborcito especial A todo eso Bueno Y como Quien no quiere la cosa Este video Llega a su fin Espero que lo hayan disfrutado Tanto como tanto Pero como yo No se olviden de suscribirse Darle like Dejar sus recomendaciones Comentarios Que yo siempre los estoy leyendo Chao Cuídense Y pórtense bien Que nada les cuesta